Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, Tendry Martínez, el Capitán. Ya lo sabes, la ruta de la calle con el Capitán, señores, y vemos los vehículos que el Real Madrid, señores, está exhibiendo. La plantilla completa, la plantilla completa, potencia en el césped, potencia en la carretera. Mira los nuevos coches de nuestra plantilla, los BMW, señores. Wow, vemos a Luka Modric, a Carvajal, a Vinny, a Bellingham, a Mbappé con una blanca. Wow, una jepeta, BMW blanca, Coltour, Rodrik, Rodrik, entre otros futbolistas de Real Madrid con sus nuevos coches. Se está practicando béisbol, señores, Liga de Invierno en República Dominicana. Los Toros, Estrellas, Águilas, Licey, Escogido, Gigantes, están entrenando de a duro. Recuerda que el 12 de octubre es la reinauguración del Estadio José Briceño aquí en Puerto Plata. Viene el presidente, pero vienen las Águilas y los Tigres de Licey. Un partido importantísimo. Así que no se pierda la pretemporada aquí en Puerto Plata. Tenemos que ir a probar el estadio. Los jugadores tienen que decir la calidad del terreno, cómo quedó el terreno. Los fanáticos, cómo quedó el baño. Le estoy dando idea a los creadores del contenido. Vayan para allá, a sentarse, a brincar, a saltarse, a saltar, a brincar, a bocear en el estadio. Y así no se da cuenta si la inversión, los productos y toda la estructura, la remodelación, valió la pena. Porque debe de tener garantía. Así que usted va para allá, no a romper, sino a utilizar los servicios. A ver cómo está esto, déjenme ver esto, hay un desagüe, está botando agua. Todo, porque hay que probarlo. Y eso es como de pretemporada, calentando. Porque en el año 2025 yo sé. Y Dios nos va a otorgar vida y salud de ver un equipo de invierno aquí, el de Puerto Plata, jugando. Jugando, Dios mediante. Así que el 12, pretemporada de pelota aquí en Puerto Plata. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Endry Martínez. Endry Martínez, el capitán.